Vamos a volver a Estados Unidos y hablar de lo que son las distintas campañas de los candidatos. En este caso, Kamala Harris, desde Michigan, habló sobre la preocupación que siente y las acciones que hay que tomar ante la violencia estudiantil que se está viviendo y seguramente recordarán lo que contamos que pasó, que fue un hecho terrible, que pasó este mes, el 4 de septiembre, que un estudiante, Cole Gray, de tan solo 14 años, que abrió fuego con un arma de plataforma tipo AR en la escuela secundaria Appalachia, en Georgia, y que él mató a dos estudiantes y dos maestros e hirió a nueve personas. Esto fue el último acto violento y realmente terrible que sucedió en una escuela de Estados Unidos. De hecho, Natalie Griffith, que tiene 15 años, fue una de las personas que recibió disparos en el hombro y la muñeca durante este tiroteo mortal de la escuela de Georgia, que asistió al evento con sus padres a este evento de Kamala Harris y dijo que fue algo terrible. Allí la vemos, a ella junto a sus padres, hablando de este momento. Bueno, ella pidió acciones entonces Kamala Harris para detener la violencia armada a las escuelas durante este evento de campaña con la presentadora de televisión Ofra Winfrey en Farmicon, en Hills, Michigan. Harris también dijo que estaba a favor de la segunda enmienda, que es la prohibición de armas de asalto, la verificación universal de antecedentes y las leyes de bandera roja. Son cuestiones de sentido común, fue lo que dijo. Al presentar los cargos contra el padre del presunto tirador, volvemos al caso de Scott Gray, los fiscales están aplicando un enfoque jurídico emergente en un momento en que los Estados Unidos se enfrenta a la violencia armada masiva en las escuelas. La medida está ganando apoyo en algunos grupos de supervivientes y autoridades estatales, pero los críticos dicen que la táctica corre el riesgo de extralimitarse y puede hacer poco para disadir a los tiroteos. Sin embargo, lo que dijo Kamala Harris es que su posición de armas en 2019, cuando era senadora de Estados Unidos y nuevamente en el debate con Trump, en lo que pareció un llamado a los votantes más conservadores. Harris afirmó que posee una pistola por razones de seguridad personal, pero que la tiene guardada en un lugar seguro en su casa en California.